Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy en esta tercera sesión con el tema correspondiente al comercio internacional. En la pasada sesión estuvimos hablando del libre comercio y de todos los argumentos que justifican la existencia del libre comercio. En esta sesión vamos a hablar precisamente de todo lo contrario, vamos a hablar del proteccionismo. El proteccionismo consiste en una serie de actuaciones que pueden realizar los gobiernos de cara a restringir la entrada de productos extranjeros, de productos del exterior. Son medidas dirigidas a que las importaciones de productos extranjeros sean más difíciles con el único objetivo de proteger la industria del país nacional, de nuestro propio país. ¿Cuáles son los objetivos de estas medidas proteccionistas? Bueno, pues hay distintos objetivos. Por un lado, tenemos por ejemplo el que se quiera proteger industrias que se consideran estratégicas para el interés público. Por ejemplo, todo el tema de seguridad nacional. No permitir a empresas que fabrican armamento de otros países de cara a que no conozcan nuestras medidas de seguridad por un tema de seguridad nacional. Entonces, ahí se pondrían dificultades. Otro objetivo es concretamente el fomento de la industrialización y la creación de empleo. Esto fundamentalmente se hace para intentar sustituir productos extranjeros por nacionales, de tal manera que se aumente la producción de productos nacionales, lo cual sería una medida generadora de empleo, y con ello se estarían aumentando tanto los beneficios empresariales como los salarios de los trabajadores de nuestro país, porque habría un mayor empleo. Otro objetivo es el desarrollo de industrias emergentes. Industrias emergentes como puede ser la tecnología, por ejemplo, fomento, o sea, la creación de empresas tecnológicas, o el que se puedan conseguir economías de escala en algunos sectores, o el que aumente la productividad. Tened en cuenta que algunos factores competitivos, como estos que estoy comentando, pueden necesitar de un tiempo de desarrollo bastante más amplio, de tal manera que si durante los comienzos de esa actividad no se protege mínimamente ese sector o esa actividad, el sector nacional que están haciendo podría incluso no sobrevivir por culpa de la competencia de productos extranjeros. Entonces, una determinada industria que están haciendo puede interesar el protegerla, por lo menos durante un periodo inicial, para que tenga la oportunidad de crecer e implementarse en igualdad de condiciones respecto de la competencia extranjera. Por otra parte, puede ser motivo simplemente de una intención de recaudar dinero, simplemente porque cobrando dinero a las empresas que están importando productos extranjeros a nuestro país hace que nuestro gobierno, nuestro estado, pueda aumentar su recaudación vía impuestos, vía aranceles, de tal manera que eso pueda constituir una importante fuente de ingresos para nuestro país. ¿Cuáles son las medidas proteccionistas que más emplean en la actualidad? Pues, por ejemplo, el fundamental es grabar con impuestos las importaciones, es decir, que si una empresa quiere importar un producto extranjero, que tenga que pagar un impuesto, que en este caso concreto se denominan aranceles. Esto está pasando un poco ahora mismo con Donald Trump en Estados Unidos que está imponiendo unos aranceles muy, muy elevados a la aceituna negra española. ¿Por qué? Porque está intentando proteger la aceituna negra de Estados Unidos. Y eso está perjudicando seriamente a los productores de olivas españoles porque antes podían vender más barato en Estados Unidos y ahora tienen que vender más caro o no pueden competir en igual de condiciones porque nos están poniendo aranceles. Otra medida proteccionista puede ser el fijar contingentes o fijar cuotas, es decir, lo que se limita en el primer caso, los aranceles, es pagar un impuesto. En la imposición de contingentes es que se limita la cantidad. ¿Qué, imaginaros? Pues que Estados Unidos limite la importación de aceituna a mil toneladas. Por ejemplo, cuando antes se podían importar o se podían exportar de España a Estados Unidos 5.000 toneladas de aceitunas y que ahora se pueda exportar una quinta parte, por ejemplo. Es decir, el poner límites a la cantidad. Otra forma de poner una medida proteccionista sería el desarrollar determinadas políticas comerciales que lo que hagan sea favorecer la industria nacional y su expansión. Podría ser, por ejemplo, el dar no poner un arancel al producto que viene de fuera, sino sería favorecer, dar ayudas, dar subvenciones a las empresas nacionales para que puedan producir más barato, para que puedan vender a unos precios inferiores que sean competitivos respecto de un producto que viene del exterior, ¿vale? De tal manera que el producto que viene del exterior, como no recibe esas ayudas, pues va a resultar más caro al mercado nacional en comparación con nuestros propios productos. Y otro tipo de medidas serían barreras no arancelarias, ¿vale? Ni arancelarias ni contingentes. Un ejemplo podría ser que los trámites burocráticos a la importación sean tan complejos que la empresa que quiere importar se desanime o que incluso se impongan unas normas de calidad muy exigentes a los productos que vengan del exterior o que tengan un etiquetado especial o que tengan que hacer unos depósitos de cantidades de dinero previos a la importación que hagan que sea más complejo la importación de productos del extranjero. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, chicos, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que hayáis tomado buena nota de todas estas medidas proteccionistas y que aquellos conceptos que no se os hayan quedado claros me los preguntéis el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por atención y hasta la próxima sesión.